...héctor Recalde, que bueno, que estuvo ahí, que nos puede contar un poquito lo que pasó hasta esto pintoresco que tuvo que ver con el cartel, más que el cartel, la foto de Lilita Carrió pintada en su propio sillón. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Alejandro Costanza te saluda. ¿Qué tal? Les quiero aclarar que mi mandato terminó el 10 de diciembre del año pasado, así que conozco lo que pasó en la sesión, pero no estuve, obviamente. Ah, es verdad. Bien, bien. Estoy trabajando como asesor de bloque ahora. Exacto, como asesor de bloque, sí, sí, sí. Bien. Un presidente de bloque hasta el año pasado, ¿no? Claro, 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 claro. Y en tu reemplazo ahora está el chivo Agustín Rossi, ¿no? Exactamente. Bien, ahí está, ahí está. Un gran compañero. Corregimos ese error, ¿eh? Sí. Y lo tuyo es la abogacía, ¿eh? Y específicamente abogado laboralista. El derecho laboral, sos el capo de la mafia, ¿no? Así es. Así es, exactamente. Bueno, Héctor, contanos, ¿cómo se vivió...? Bueno, ayer fue realmente un triunfo del pueblo, ¿no? Por poner límites al tarifazo, evidentemente ya tranquilidad, no solamente a las familias, sino a las pequeñas y medianas empresas que se han visto castellar. O sea, muchos negocios han cerrado por el tarifazo. Sí, 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 claro. Entonces, para el límite de retrotraerlo al mes de noviembre del año pasado, y que el ajuste vaya en proporción, sea razonable, vaya en proporción a los ingresos de las personas, es algo resuelto incluso por la Corte Suprema en su momento. Claro. Pero es indicación sin poner cifras, por supuesto. Que haya tarifas razonables, dijo la Corte Suprema. Que haya tarifas razonables, claro. El tema es acordar que el concepto es razonable, ¿no? Porque para el gobierno es razonable. Lo razonable es que la tarifa vaya, digamos, en proporción a la capacidad de pago de las familias, ¿no? Y de las empresas. Entonces, por supuesto que es un término, casi diría, con dificultad de objetivarlo, porque las situaciones son distintas. Pero lo que nosotros notamos es que, además de estar subsidiado a las empresas de servicios públicos, han tenido muy buena rentabilidad. Claro. Entonces, bueno. Han duplicado. Y de esta caña, hablando de los subsidios, hay que terminar con el mito que se creó en relación a los subsidios. La realidad no es la que indican. Argentina es uno de los países que menos subsidios tenía, así, de proporción a cada habitante. Es verdad. Conocimos ese dato del Fondo Monetario. De 60 a 70. Tiendo a uno el que más pone en subsidio, de 70, va bajando, obviamente, ¿no? Héctor, ¿cómo te va? Nico Beruti te saluda. ¿Qué tal, Nico? Bien. Ya se aprobó, hubo media sanción en diputados. Ahora, ¿cómo sigue esto, Héctor, por favor? Es un tema entendido, porque también tengo contacto con el Senado. Tiene algo que ver con Cristina Fernández de Kirchner, usted, ¿no? ¿Eh? Usted tiene algo que ver políticamente con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, por supuesto, por supuesto. Según tengo entendido, va a tener un tratamiento rápido. Dos, tres semanas, y esto se convertiría en ley. Y lo que también hay que decir es que Macri había amenazado con vetar la ley. Sí, Marcos Peña también se refirió en el mismo respecto, ¿no? Dujovne, con excelentes relaciones con el Fondo Monetario Internacional, ya ha cambiado, que ya no es el mismo. Porque según Dujovne, en el fondo son buenos. Sí, 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 sí. La vetaría. También hay que decir que si el presidente veta la ley, yo creo que el pueblo va a vetar al presidente. Sí, pero ¿y por qué...? Esa es una de las razones por las cuales se profundizó la caída de Macri en la gente, ¿no? ¿Qué pasa en el Senado que esta ley la aprobarían? Digo, ¿por el Senado es más favorable al gobierno? No, no, pero con las modificaciones que hubo con el tema del IVA, incluso no va a haber resistencia a los gobernadores. ¿A quién los senadores en gran medida responden, no? Sí, sí, claro. Y usted, Héctor, dice que si el... ¿Qué es lo que se consagre dentro de la ley? Calculo dos o tres semanas por los dichos, ¿no? Algunos senadores se convertirían en ley y después veremos qué hace el presidente. ¿Y usted por qué dice que si el presidente veta la ley y el pueblo va a votar al presidente? ¿Hay alguna...? ¿Ustedes...? No, 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 obviamente, veta. ¿Hay alguna... ¿Hay algún acercamiento? Digo, ¿la CGT estuvieron reunidas con alguno de ustedes? ¿Hay conversaciones informales por el tema del paro? Sí, 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 pero no dio fecha, nada, ¿no? Repudió el tarifazo, la reforma laboral. Un comunicado creo que fue de ayer o antes de ayer. Sí, sí, sí. Pasó tan rápido el tiempo en la Argentina que... Sí, la verdad. No da basto 24 horas. Pero, ¿por qué calculo esto del veto? El veto es un símbolo, ¿no? El veto de la gente. Sí, claro. El veto del pueblo. Por las reacciones que hubo. Es decir, si algo, digamos, agravó la impopularidad del presidente, esto es asombroso hablando de la vertiginosidad. Macri gana las elecciones en octubre del 2017. Y en diciembre fue la reforma previsional que bajó el haber juratorio. Tenía que haberse actualizado en un 14% y por la modificación de las fórmulas solo fue el 5,7%. 5 y algo, sí. Ahí comenzó la caída de la imagen del presidente. Claro. Sí, el costo político. Que se populiza con el tarifazo. Se agrada más con la reforma laboral. Ni hablar con la devaluación y todo lo que... Y el aumento del costo de vida que implica la devaluación. Es una caída muy pronunciada. Todas las encuestas lo dicen, ¿no? Incluso las más oficialistas. Y este dato... Bueno, sí, por ejemplo. Y este último dato que da a conocer que más del 70% de la población está... 75 está preocupada con la vuelta al Fondo Monetario, ¿no? Que tratan de monigerarla, tratan de decir que no es el mismo fondo, que no volvimos porque nunca nos fuimos, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Es como todos, ya siempre están llegando. Sí, sí, sí. Este, no, no. Hay un negacionismo, la verdad, inconcebible en el gobierno, ¿no? Por los dichos de no solamente el presidente, el jefe de gabinete. Estamos en el mejor de los mundos, ¿no es cierto? Y la verdad que no. La verdad que no. No estamos en el mejor de los mundos. Y ojo, que uno no quiere ser alarmista. No pretende que, digamos, que el año que viene el pueblo vote otro gobierno con otra impronta, más nacional y popular, con más sensibilidad, con más respeto por los derechos humanos, con más respeto por la institucionalidad. Por acá, cuando uno discute, por ejemplo, a mí me suele pasar en algunos debates, la reforma laboral que intenta el gobierno. Sí. Salen con el tema de la competitividad para justificar una violación a la Constitución Nacional. Claro, claro. Entonces, es inconcebible. Bueno, ¿quieren hacer otra cosa? Llamen a una convención constituyente y modificamos el 14-6, modificamos el 75-19 de la Constitución que consigue la progresividad de los derechos humanos, justicia real. Bueno, llame, convoquen, a ver, convoquen a la Constitución que ahí vemos que es lo que quiere el pueblo. No violen la ley hasta con impudicia, digamos, ¿no? Recalde, le hago una pregunta que ayer también le hice a otro entrevistado y tiene que ver con esta idea que, bueno, se suele decir, chocaron la calecita. Digo, ¿cómo pensar esto de un país que estaba parado con dificultades, pero estaba bien firme y de pronto vienen, digamos, este grupo de CIOs que supuestamente están preparados en lo económico, que saben manejar, por lo menos ellos decían, cómo abrir el país al mundo. Claro, digo, pero, digo, ¿cómo se entiende? Porque también hay que entender si esto, digo, esto es algo intencional, algo guiado, algo, digo, premeditado, o realmente es una impericia total del gobierno. No, yo creo que hay de todo con un botica. En primer lugar, hay una insensibilidad, porque una cosa es marcar una empresa, y otra cosa es hacer política, ejerciendo una función ejecutiva en el gobierno. Es muy diferente. Es decir, hay un menosprecio a determinados derechos. Ahí casi diría, así, gentilmente, que hay una reformación profesional de los CIOs. ¿Por qué hay tanta evasión? ¿Por qué tenemos cuatro, diez y medio trabajadores en negro? O los CIOs son ajenos a eso. ¿Por qué hay tantas offshore? ¿Por qué tenemos varios ministros que tienen la mayor cantidad de su patrimonio afuera, y que no tienen confianza en el país? Esto es el ministro de Energía, esto es Dujón, esto es Caputo, y muchos más. Sí, sí, sí. La verdad, hasta nosotros pasaron un papelón internacional, cuando le preguntaron, ¿Usted es ministro de Hacienda y está descompiando en el país? Bueno, objetivamente, la cosa viene así, con mucha insensibilidad, y es un plan, más bien un plan de negocios, nosotros llamamos un plan de negociados. O sea, se están preguntando dónde fueron los 270.000 millones de dólares de endeudamiento. ¿Dónde están? Claro. Porque no se visualizan. Y la verdad, las medidas que le va a pedir el FMI están manifestamente claras y publicadas. El tema de aumentar la edad juratoria, el tema de la flexibilización laboral, el tema del ajuste, la baja del personal... Hablando del ajuste fiscal, hay 60 páginas de boletín oficial con nuevos nombramientos de ascenso de funcionarios hechos por Macri. Sí, 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 lo debemos a conocer. Entonces, ¿en qué quedamos? Héctor... Y cuando, como contratada, vemos que el dato que a mí me conmueve en lo personal, tengo carga afectiva en eso, cómo descendió el consumo de leche un 10%. Nuestros pibes y pibes subalimentadas. Eso implica una desigualdad en el punto de partida en la lucha por la vida. Sí, sí, sí. Héctor, le quería preguntar... Esa declaración es que vio el jefe de policía de la provincia. Sí, eso es tremendo. En qué nivel... Son primerillos como delincuentes por un problema de falta de inclusión o de hambre. Esa declaración prácticamente... Que está pasando con el endeudamiento... Perdón, ¿eh? Con esto termino... Que está pasando con el endeudamiento de las familias argentinas que por no llegar a fin de mes y para comprar alimentos, se endeudan con un usurero del barrio. Claro, claro, claro. Con una tasa del 40%, ahora aumentó el 40%. Están pagando a estos un 15% mensual. ¿Cuánto van a pagar ahora? Bueno, esta es la realidad argentina, ¿eh? Y acá hay que salir dando vueltas como un guante a este modelo de gobierno. Bueno, eso tenemos que esperar hasta el 10 de diciembre del 2016, o también en octubre, ¿no? Te quería preguntar, Héctor, acerca del jefe de gabinete que ayer dio esta conferencia de prensa, donde estuvo casi una hora justificando este posible endeudamiento y atenuando cualquier cosa que tuviera que ver con las condiciones, como ya está expresada, ¿no? Que tiene ahí en la carta del FMI de cuáles son las condiciones cuando se pide un crédito a stand-by. Sí, me hace acordar esa frase que decía tiene gusto sal, pero es azúcar. Acá tendríamos que decir al revés. Tiene gusto azúcar, pero es sal. Porque la verdad es que está viviendo el curso argentino. Es como echar sal en la vida, el discurso. Hay un punto en donde la realidad no se puede. A la gente que tuvo que cerrar su pequeño negocio, bueno, podía parar la luz. Sí, sí, sí. Y despidió ocho empleados. Claro, claro, claro. Ya no hablo de los trabajadores, estoy hablando del pequeño empresario. Ni hablar de los trabajadores. Tenemos cuatro millones y medio de trabajadores en negro. Aumentó el trabajo en negro este gobierno. En dos puntos y medio porcentuales lo aumentó. Y ahora viene con un blanqueo tramposo. Absolutamente tramposo. Y pasó... Ni hablar de la inconstitucionalidad, ¿no? Este dato también es importante, usted me lo corroborará. Pasó de 23, 24% de monotributistas a más del 50%. Exactamente. Exactamente. Las últimas mediciones en cuanto a creación de empleo, cola y cola lejos, está el empleo privado en relación a dependencia formal, ¿no? Claro. El empleo precario está galopando y los monotributistas y los trabajadores autónomos y el empleo público son las mayores expresiones en cuanto a creación de empleo. Están en primer lugar, ¿no? Sí, sí. Claro, ese es un dato clave, sobre todo porque en la boca del propio presidente habló del empleo de calidad, ¿no? Y ahí estamos viendo que obviamente no hay empleo de calidad. No hay empleo de calidad. Es decir, tenemos un porcentaje enorme de trabajadores que no ganan más en 10.000 pesos. Cuando la canasta básica está en el 17.000 y pico. Entonces, están subalimentadas, obviamente. Así que, el panorama no es bueno. Y por eso hay tanta reacción en contra, ¿no? Ojo que es un gobierno que venía muy bien, ¿eh? Sí, sí. La consideración pública. Sí, le quería preguntar acerca de eso, ¿no? El triunfo de ayer en diputados del arco opositor en general sobre el oficialismo. Bueno, ¿es una señal que puede prolongarse en el tiempo, Héctor, o...? Es lo que uno quisiera. Es lo que uno quisiera. Porque la verdad que yo fui presidente del bloque en los dos peores años, tal vez, en el 2016 y el 2017. Sí, sí. Donde muchos sectores de oposición fungían como opo oficialistas. Sí. Era muy difícil. Venían acompañando con la excusa de sostener la gobernabilidad. Y como nosotros, golpistas, ¿eh? Cuando uno cuestionaba determinadas leyes. Cuando cuestionamos el pago de los fondos buitres, no decíamos golpistas. Una terrible, pésima negociación. Sí, sí, sí. Enriqueció con las comisiones. Había ya quienes participaban en esas comisiones cuando se pagaban los fondos buitres. Con un riesgo porque le aparecieron ahora, hace un mes, nuevos buitres pidiendo, también reclamando deudas. Claro. O sea que, mire, cuando uno hace un acuerdo, yo le digo porque mi oficio es laboralista, normalmente cuando uno termina un juicio, deja bien claro que nada más tienen que reclamarse las partes por ningún concepto. Como terminaron, negociaron y parece que dejamos abiertas las puertas para reclamar más. Ahí también tiene que haber una responsabilidad personal y patrimonial de los que intervieron en la negociación. Y no sé si no también de los que lo aprobaron, ¿no? Sí, 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 claro. Varios diputados van a tener que hacer un mea culpa y me parece que también van a sufrir un costo político porque, como usted dice, eran oposición pero realmente funcionaron como oficialismo, ¿no? Lo que pasa es que quiero ser muy auténtico, me gusta ser siempre. Pero eso entra en colisión con la necesidad de unir a todo el campo opositor y que eso implica tragarse algunos apellidos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ¿por qué? Porque si no unimos a todo el arco nacional, popular, opositor, algunos más tibios, otros menos tibios, sigue gobernando... ...posibilitamos la reelección de Macri, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, la verdad yo creo que este año hay que buscar ese acuerdo programático con todos los sectores y fidelizarse al acuerdo que se llegue y el año que viene ver qué personas representan mejor ese programa para ser candidato. No discutir candidaturas ahora, ¿no? Héctor, ¿qué tal? Adrián González los saluda. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué opinión tenés acerca de lo que va a suceder o lo que tiene que pasar con la CGT? Sí, yo ayer tuve que dar una charla en el editor de la Asociación Argentina de Hecho del Trabajo. Es una entidad que normalmente nuclea más a los abogados de empresas que trabajadores de los sindicatos. O sea, hablar sobre lo que está pasando con un entero obrero. Nunca vi tanta fragmentación como ahora, ¿no? Es decir, uno puede enumerar, como lo hice ayer, la cantidad de grupos que hay y normalmente había dos o tres, ahora son nueve o diez. Entonces, lo que uno aspira es que haya unidad en la acción. Como la hubo, la hubo contra, especialmente contra la flexibilización laboral, contra el tarifazo, hubo algunas movilizaciones. Lo que sería bueno es que más allá de los distintos grupos que están, cada uno adherido, cada sindicato adherido, haya unidad en la acción contra este plan. Fue buena la resolución de la CGT, la última, rechazando la reforma laboral, el tarifazo, etc. La elevación, el compromiso con el fondo. Ayer o entre ayer creo que fue la resolución. O sea, bueno, tal vez hay un poco voluntarismo en mí, pero es lo que desearía que pase, ¿no? Claro. Bueno, esperemos que así suceda. Creo que el contexto también que se va imponiendo va generando que la CGT vaya entendiendo hacia dónde va la gente y el humor social. También hay que decirlo, que hay muchas reacciones que vienen desde el interior, que vienen de las agregaciones regionales. Hoy estaba leyendo, yo cuestiono mucho el acuerdo que hicieron con el procedimiento preventivo de crisis, con el Estado de Comercio, con Barfur. Sí, claro. De acuerdo a la ley, tiene una extensión de 10 días, a lo sumo del procedimiento. Y acá pactaron una flexibilización hasta el año 2021. Y esto generó muchas reacciones, tanto en dirigentes de la capital federal, como en muchas seccionales o sindicatos del interior. Claro. O sea que hay reacciones. Y ya, digamos que no es tan... No hay tanto building en realidad. Tremendo. Recalde, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, ¿eh? No, a usted y, bueno, en algún otro momento estaremos... No, sí, señor. Bueno, que sea muy bien, que tenga buena tarde. El exdiputado, Héctor Recalde, abogado laboralista, bueno, que también está militando en el Frente para la Victoria. Sí, está como asesor. Así mismo, ¿eh? Como asesor.